Hola, hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien hoy y hoy les vengo a hablar de esta lindura. ¿No es lindísima? Tenía una hojita aquí, pero bueno, ya la tengo usando bastante tiempo y ya se me cayó. Este es el Super, super, super Appletox Smooth Massage Peeling Cream. Es una crema de masaje con efecto de peeling. Ay, esta me encanta, el olor me encanta, la presentación me encanta y el efecto es increíble e inmediato, lo pueden ver. No les voy a mentir porque no es un peeling que digas, wow, me va a quitar todo. No, 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 es un peeling muy, 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 muy ligero que no te va a lastimar y no te va a afectar. Entre esos principales ingredientes podemos encontrar el AHA, el cual nos va a ayudar mucho, mucho, mucho a que nuestra piel vaya regenerándose. Entonces, esta también contiene muchas vitaminas, entre ellas tenemos la vitamina C, la vitamina B6, la vitamina B1, y A y la E. Entonces, les voy a enseñar este cómo funciona, porque de hecho pueden ver inmediatamente cómo funciona. Así es cuando la abren. El olor, creo que ya saben que me encanta oler las cosas y soy una persona que puede oler desde muy lejos cosas que a veces los demás no pueden. Entonces, mi olfato es muy agudo y muy, muy, muy bueno. Bueno, este es, simplemente huele a manzana verde, no es un olor que te asquee, no es un olor que te atosigue, no es un olor que te desagrade, es un olor bastante, bastante bonito. Entonces, vamos a probarla. Les voy a enseñar aquí, en mi linda y hermosa manita con lunar, cómo funciona. Se pone aquí y ustedes van a ver, cómo tallando, tienen que tallar un boquitín, hasta que empiecen a ver cómo va a salir su piel muerta, porque se ve. Ok, a ver. Espero que la cámara lo pueda enfocar bien, si no, espero que ustedes puedan ver la mano. ¿Vieron estas cositas que están aquí? Todas estas cositas es tu piel muerta. Ahí está. ¡Yay! Me enfocó. Nunca me enfoca, creo que hoy sí me enfocó. Esto es lo que más me encanta, que es un peeling y funciona y puedes ver cómo se va llevando la piel. Pueden comparar las manitas. Cómo quedó una, cómo queda la otra. Esta también te hidrata, te deja una piel bastante fresca, bastante linda. Después de exfoliártela así, solamente tienes que ir al baño, enjuagarte, un poquito con agüita, sin jabón ni nada y listo. Ya quedamos preciosísimas. Yo normalmente este tratamiento lo uso en las noches, dos veces a la semana. No diría que es un peeling muy drástico, ni muy severo. No es un peeling muy fuerte, es un peeling normal. Espero que les haya gustado el review de Super Appletox Peeling. Y nos vemos la próxima. Si les gustó no olviden dejarme acá sus comentarios, todas sus sugerencias y también denle like. Súper, 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 súper mega like. Y si les encantó no olviden suscribirse acá abajo. ¿Vale? Nos vemos la próxima. Cuídense mucho y espero que estén súper bien. Bye. ¡Ay, está lindura! Mmmmmmm... Mmmmm... ¡Gracias!